Que es cuando al niño le definen la sanción, nosotros tenemos que iniciar un proceso de restablecimiento de derechos. Bueno, desde el momento incluso en que lo cogen y entra el sistema. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad de restablecimiento de derechos. Pero hay otros actores muy importantes que también tienen responsabilidad. La Fiscalía, el Ministerio de Justicia, los alcaldes, los gobernadores, el Sistema de Salud y la Hacienda Pública. La policía que trabaja con nosotros en la calle. Nadie está cumpliendo con la función. Porque como sistema no hay un ente rector. Y donde no haya un ente rector, coordinar entidades del Estado tan disímiles como las que les acabo de denunciar, no es fácil. Y lo más grave, no hay fuente de financiación. Entonces lo que no tiene plata es un canto a la bandera. Correcto. Otra dificultad que hay es que los alcaldes y los gobernadores no asumen las responsabilidades que tienen dentro del sistema que es la infraestructura. Si usted coge un niño de esos empitalitos del Nintendo, al entrar al sistema de responsabilidad penal, la primera actuación es de 36 horas. Donde se le define a ese niño si definitivamente entra a un proceso judicial o se le da una sanción verbal, se le reconviene o se le pone. Esas 36 horas, él las tiene que pasar en pitalito mientras el juez le resuelve ese asunto. ¿Es correcto? Esa infraestructura que es un cuarto decente para dos o tres niños con una cama, eso es responsabilidad del alcalde. Dos, si la decisión es que ese niño tiene que entrar en un proceso judicial, tiene que ir a un centro preventivo mientras los cuatro meses del proceso se resuelve si va a ser condenado o no. Ese centro preventivo es responsabilidad de los gobernadores. Y luego hay una infraestructura ya más sólida que debería ser una ciudadela donde si el niño queda en esa detención, en esos cuidados especiales, pues tiene que haber una infraestructura para que él pague allí los años que le han asignado por la falta cometida. Al no haber una fuente de financiamiento precisa en el sistema, obviamente todo el mundo evade esa responsabilidad. Aquí en el WILE ha pasado algo muy interesante y es el gobernador y el alcalde, o el gobierno departamental y el alcalde municipal. Han sido muy conscientes y quieren invertir, y de alguna manera hay que confesarlo, el instituto ha desatendido ello. Parte también de que nosotros no estamos cumpliendo al ciento por ciento lo que debemos hacer, eso es claro. Incluso ha habido unas iniciativas muy claras, aquí ya el alcalde identificó y asignó un lote. Y el gobernador con el cual vamos a almorzar hoy, está interesado en cofinanciar el desarrollo de ese lote. ¿De qué estaban pendientes ustedes? De que el instituto se comprometiera con el paso siguiente a tener el lote, eso ya está escriturado y tiene ese destino. Y es apalancar unos recursos para hacer los diseños arquitectónicos de ingeniería de detalle, para construir ahí una ciudadela que permita que estos niños que están en el sistema sean atendidos de manera adecuada. Y el instituto le había dado largas a eso, incluso se había embolatado un poco. Con base en unas conversaciones que tuvimos ayer con María Eugenia, con Juan Fernando, pues que es subdirector y en Bogotá, hoy tomamos la decisión públicamente de anunciar la financiación de los estudios por parte del instituto. Eso implica una inversión de más o menos, esos diseños pueden estar costando mil quinientos millones de pesos, alrededor de esas ciencias. Pues, les estamos anunciando, a través del diario más importante y más caro para todos nosotros, que tomamos la decisión de invertir esos recursos a partir de este año. Digamos, reconociendo además, la solidaridad de la sociedad huilense, en cabeza de sus dos gobernantes, de participar en la solución del problema.